Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción Queda una semanita para la gala de los Oscar El 10 de marzo conoceremos a los ganadores de la edición número 96 de los premios de la Academia de Hollywood Y hay ciertos nervios, es cierto que este año pues muchas de las categorías principales ya están prácticamente sentenciadas Lo que hace que pues estos nervios no sean tantos, en todo caso siempre esperas con ganas Que llegue a la gala del domingo para conocer los ganadores y a ver si hay alguna sorpresa que otra En todo caso hoy voy a hacer mis predicciones de cómo está la carrera hacia los Oscars De las 23 categorías que estarán en la gala del domingo, quién tiene más opciones de ganar y quién menos Y es un vídeo que da parte de mis apuestas que colgaré el miércoles Hoy tocan las predicciones, saber quién es la favorita para ganar Y el miércoles mis apuestas diré tal película ganará en tal categoría Un vídeo que también irá acompañado como cada año con un sorteo que ya os explicaré en el vídeo del miércoles En todo caso hoy tocan las predicciones y vamos allá Empezamos con la categoría de mejor película donde todo el pescado está vendido En favor de Oppenheimer que ha arrasado a lo largo de la temporada de premios Y tendría que suceder una sorpresa muy 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 gorda para que la película de Christopher Nolan no triunfe en la categoría de mejor película Y además a rase ganando bastantes premios 7, 9 premios calculo que puede ganar Oppenheimer Es que lo ha ganado todo en cuanto a película Ganó el globo de oro a mejor drama El Credit Choice, el BAFTA, el Los SAC ganó en reparto En el PGA, el gremio de productores Incluso ganó el premio del gremio de directores Christopher Nolan Y es una rase brutal que no se veía desde hacía una década En 2013 pues Argo ganó todo esto Terminó ganando además mejor película Ben Affleck no ganó en dirección Es cierto que no estaba nominado Pero en todo caso una proeza que han conseguido pocas películas Argo creo que también Slumdog Millionaire lo logró El retorno del Raid creo que también lo logró Pero lo han conseguido pocas películas ganar todos estos premios Es que no hay alternativa No hay alternativa Bueno, Puzzins ganó el globo de oro a mejor comedia porque no estaba Oppenheimer No veo alternativa Así como el año pasado sí que estaba todas las partes como gran favorita también Y estaba muy sentenciado Había el run run de si podría ganar Podría ganar sin novedad en el frente la película alemana Porque ganó en los Basta Y le dio un empujoncito Tampoco toda la vez en todas partes había arrasado de tal manera Porque también no había ganado nada en los Globos de Oro Lo ganó los Fabelman Mejor comedia ganó The Banshees of Finishing Por lo tanto no era una rase tan importante como ha hecho este año la película de Christopher Nolan Y es una categoría que está muy sentenciada Y poco repaso podemos hacer más porque los otros nueve títulos pues están ahí Pero ya saben que el 99,9% que ganará Oppenheimer Y en dirección tres cuartos de lo mismo Christopher Nolan tiene 100% o al 99,9% el premio asegurado También es que Christopher Nolan también lo ha ganado todo a lo largo de la temporada de premios Arrasó en las asociaciones de críticos Y luego cuando llegaron los premios importantes También ganó Globo de Oro, Critic Choice, BAFTA El premio del sindicato de directores Por lo tanto aquí es que tampoco veo alternativa Y los otros nominados son meros espectadores Porque no veo opción a que puedan batir a Nolan Ni los internacionales, Justin Triet ni Jonathan Glaser Scorsese tampoco Y otros lanzimos tampoco, no Christopher Nolan es el gran candidato y el favorito al 99,9% Que ganará el premio de mejor dirección en los Oscars el próximo domingo En actor que pasa que Gillian Murphy tiene todas las de ganar Pero no es un 99,9% al igual que la película y al igual que dirección Yo que ya veo algunas opciones aún para Paul Giamatti Poquitas pero aún las veo Y ojalá pueda dar la sorpresa porque si no saldrá una gala aburridísima en las categorías principales Gillian Murphy ganó el Globo de Oro en Drama Ganó en los BAFTA Paul Giamatti ganó el Globo de Oro en Comedia Y ganó en los Critic Choice Y decíamos, bueno, a ver quién gana en los SAC Awards Por saber si está sentenciado o no En principio, como los SAC premiaron a Gillian Murphy Pues está muy a favor del actor de Oppenheimer Ganar el premio de mejor actor Pero aún tengo esta corazonada de que Paul Giamatti pueda dar la sorpresa Porque no, ha pasado otras veces que hay actores que han arrasado en todos los premios El SAC no es 100% fiable Sí que es cierto que el actor es lo más fiable del mundo Porque es en los SAC de las 29 ediciones anteriores En 23 ha coincidido con el Oscar a mejor actor Pero bueno, hay esta posibilidad de que Paul Giamatti se termine llevando el premio Luego los otros los veo muy complicados Colman Domingo, Jeffrey Wright y Bradley Cooper Pero sí que hay esta posibilidad de que Paul Giamatti dé el sorpaso Pero en todo caso, el favorito sin duda es Gillian Murphy Más emoción hay en la categoría de mejor actriz Está Lily Gladstone Que gracias al premio de sindicato de actores la semana pasada Pues dio un empujón Y es la única de las cuatro categorías interpretativas Que está más emocionante Las otras están muy cerradas Lily Gladstone ganó Globo de Oro en Drama Y el SAC Award Ha coincido SAC Award y Oscar a mejor actriz En 21 de las 29 ocasiones Por lo tanto, fiable también Aunque están las otras ocasiones que no Y en todo caso, está en Mastón también Que ganó Globo de Oro en Comedia Ganó Critic Choice Y ganó en BAFTA De hecho, en las asociaciones de críticos Lily Gladstone había ganado un poco más de premios O ha ganado un poco más de premios que Mastón Y veremos Qué pasa Es la categoría más emocionante de las interpretativas A ver Cómo se da todo Yo creo Que Ya el irrandés de Martin Scorsese Se fue de vacío Y otra película de Martin Scorsese Con tantas nominaciones Que se vaya de vacío Buf Será un Bueno, no será un palo gordo Porque Martin Scorsese Ya está acostumbrado a eso Pero Lily Gladstone Es la única opción De que los asesinos de la luna No se vaya de vacío De la gala de los Oscars Y por lo tanto Aquí podría dar Podría ganar Podría ganar Lily Gladstone Pero también podría ganar Emma Stone A ver Sí que se rumorea Que en las últimas semanas Pues Sandra Huller Podría tener algunas opciones Porque Sandra Huller no ha ganado nada Algunos premios sindicatos De las asociaciones de críticos Pero no veo que Sandra Huller Pueda dar la sorpresa En esta categoría Ni mucho menos Y las otras dos nominadas Pues tampoco veo que puedan Resultar premiadas Actor de reparto También muy sentenciado A favor de Robert Downey Jr Porque lo ha ganado todo Ha ganado Globo de Oro Ha ganado Credit Choice Bafta Sack Award Va a ir la alternativa De Ryan Gosling Pero es que Lo ha arrasado Y cuando arrasa de esta manera Y luego no lo premian Pues será una sorpresa enorme Enorme Hay más posibilidades Sí De que pierda Robert Downey Jr Que que pierda Divine Joy Randolph En actriz de reparto Luego vamos a repasar Actriz de reparto Pero en todo caso En actor de reparto Robert Downey Jr Tiene todas las de ganar Lo ha ganado todo Es de estas actuaciones Que gusta premiar A los académicos De este tipo de actores Que Bueno Habían hecho bien En el pasado Que tienen problemas Y que ahora vuelven Con una actuación Súper contundente Y que gusta premiar Como el año pasado Brendan Fraser Por ejemplo El mejor actor Y en este sentido No sería un premio honorífico Sino que Obviamente La actuación De Robert Downey Jr Es brillante En Oppenheimer Y es el gran favorito Para ganar Con esta alternativa Pequeñas opciones Un 1-2% A favor de Ryan Gosling Y en actriz de reparto Si Ryan Gosling Tiene 1-2% Las otras Pues tienen un 0,001% De posibilidades De ganar Porque Divine Joy Randolph Es la Total favorita En actor de reparto Por ejemplo En las asociaciones De críticos Habían estado Un poco más repartidos En los premios Entre Robert Downey Jr Ryan Gosling Incluso algunos Para Mark Ruffalo Incluso algunos Para Charles Melton Que al final No ha recibido Nominación Pero es que En actriz de reparto Lo ha arrasado Lo ha petado Divine Joy Randolph Dejando poquitas cosas Para las demás actrices Creo que Que Rachel McAdams Que tampoco está nominada Llegó a ganar algún premio No sé si Sandra Huller Por la zona de interés También Ganó alguna cosa Pero es que No hay alternativa posible Divine Joy Randolph Ganó Globo de Oro Critical Choice Saga Wars BAFTA Por lo tanto Lo tiene muy hecho La actriz De los que se quedan Que en todo caso Podría ser El único premio Que gane La película De Alexander Payne En los Oscars Si Paul Giamatti No gana a Thor Que en principio No tiene que ganar Y en guión original Pues tampoco Hay También Hay estas opciones De que gane Los que se quedan Pero La opción más fiable De que los que se quedan Se dé el premio Es la De Divine Joy Randolph 99,999% Que gana El Oscar Mejor actriz de reparto Como he dicho En guión original Hay la opción De que gane Los que se quedan Este premio Pero Seguramente La opción más fiable Es la de Anatomía de una caída Que ganó En Globo de Oro Donde No hay guión original Y guión adaptado Es una categoría Conjunta Ganó La película Francesa Además Se llevó El BAFTA También a mejor guión original El Credit Choice Se lo llevó Los que se quedan Aquí hay la posibilidad Hay estos dos guiones Que lucharán Para ganar el premio A mejor guión Original en los Oscars Esta es una categoría Que creo que está Abierta No es al 50% Diría Que Tiene más opciones Anatomía de una caída Que los que se quedan Pero Pero Hay esta opción Luego Los otros títulos Pues Les veo Pocas opciones Maestro Past Lives Y May December Pues les veo Muy pocas opciones De ganar Si que es cierto Que este año Debido a la huelga De guionistas Los premios del sindicato De guionistas No se entregan Hasta Hasta abril Por lo tanto No tendremos Esta referencia Pero Si que Bueno Esta anatomía De una caída Y los que se quedan Que son las favoritas Para ganar Y en principio Anatomía de una caída Es la que Lo tiene más bien Y en guion adaptado La favorita Y por sorpresa Es American Fiction Que ganó En los BAFTA Ganó En los Critics Choice El premio De mejor guion adaptado Y por lo tanto Sería la referencia De que Es la favorita Para ganar De hecho En las asociaciones De críticos La película De Kurt Jefferson También se llevó Algunos premios importantes Es cierto Que en las asociaciones De críticos La cosa Había estado Muy repartida En cuanto a guiones Adaptados Algunos Para American Fiction Algunos para Oppenheimer Algunos por Por Puthings Algunos incluso Por Killers of the Flower Moon Que no está nominado Incluso algunos Por la zona de interés Que está aquí Recuerdo que también aquí Está Barbie Que en los otros En todos los otros premios Compatía En guión original American Fiction Es la favorita Pero bueno Muchas veces El premio de mejor película Va acompañado Del premio de mejor guión No es 100% fiable esto A veces pasa Que no gana En guión La película Que gana Final La mejor película Por ejemplo La forma del agua La primera que se me viene A la mente Ganó mejor película Pero no ganó En mejor guión Por lo tanto Oppenheimer Si que tiene muy hecho El premio de mejor película Pero no el de guión Adaptado En este caso Que podría ser Para American Fiction Que sería el único premio De las 5 nominaciones Que la película De George Jefferson Se podría llevar En todo caso Veo Las posibilidades Estas La de American Fiction Y la de Oppenheimer Otra opción Two Things No la veo La zona de interés Tampoco la veo Y mucho menos Veo a Barbie En cuanto a animación También hay dos opciones Seguramente La favorita La gran favorita Es Spider-Man Cruzando el multiverso Porque Ganó en Credit Choice Ganó los premios Importantes Ganó en los Eni Que es el premio De cine de animación Ganó en mejor película Y ganó también El premio En el gremio De productores Como mejor película De animación Todo eso Indica que es la favorita Para ganar La mejor película De animación En los Oscars Pero la alternativa Es El Chico y la Garza La película De Miyazaki Que ganó En los Globos De Oro Y ganó En los Baza Seguramente Sí que es verdad Que los Oscars La academia Tiene una división Más amplia Y aquí El voto internacional Podría dar Bastante Apoyo A Miyazaki Y que al final El Chico y la Garza Termine ganando El premio De mejor película De animación Está más a favor De Spider-Man Cruzando el multiverso Que de El Chico y la Garza Pero podría darse Esta sorpresita En todo caso Las otras tres Pues no las veo Ganando Obviamente Ojalá De la sorpresa Un sorpresón Robot Dreams La película De animación Española Pero bueno No lo creo Ni Mona Y Elemental Tampoco creo Por lo tanto La cosa está Entre Spider-Man Cruzando el multiverso Y El Chico y la Garza Con más opciones Por Spider-Man Cruzando el multiverso En mejor película internacional Pues creo que Todo el pescado Está vendido En favor De la zona de interés A ver Tener la película Nominada a mejor película Y que ninguna De las otras cuatro Nominadas Esté Nominada a mejor película Pues ya indica Algunas cosas La zona de interés Va a ganar El premio a mejor película Internacional Al 99,9% Ganó En los Basta En los Globos de Oro Y en los Credit Choice Ganó Anatomía de una Caída Pero recordemos Que Francia Mandó A fuego lento Que al final No ha recibido Nominación Gran error Por parte de Francia Que sí que es verdad Que Anatomía de una Caída Tiene muchos diálogos En inglés Y que aquí Podría jugar Re una mala pasada En todo caso La zona de interés Es la gran favorita La alternativa Más próxima Sería La Sociedad de la Nieve Ojalá pueda ganar La película de Mayona Porque Bueno España Pero lo veo muy complicado Es que Justo los años Que España En los últimos años Ha estado nominada A mejor película internacional Tenía una Muy potente Enfrente Que ya sabías Que no podía ganar Este año La Sociedad de la Nieve Y el último año Que España recibió Nominación Fue cuando Dolor y Gloria Era la gran alternativa Parásitos Pero claro Es que no puedes competir Contra parásitos En todo caso Aquí La zona de interés Gran favorita Para ganar Al 99,9% Mejor película internacional El documental Hay ciertas dudas Hay ciertas dudas Porque sí que es verdad Que seguramente La favorita Es 20 días De Mariupol La película Que habla sobre O el documental Que habla Sobre el conflicto bélico Entre Ucrania Y Rusia De una forma Muy contundente Muy potente El documental Ganó en los BAFTA Pero sí que es verdad Que los otros Grandes premios En cuanto documentales Fueron El Credit Choice Fue por Steel Y el premio De productores Fue por American Symphony Que ninguna de las dos Están nominadas Aquí Y aquí Entra la duda Fueron también Las dos películas Más premiadas En las asociaciones De críticos La tercera fue 20 días En Mariupol Y por aquí Los tiros La película 20 días En Mariupol Es la favorita Para ganar Pero Quién sabe Si otra Puede dar La sorpresa En documentales A veces Se dan Algunas Algunas sorpresas Interesantes Y quién sabe Si To Kill the Tiger Por ejemplo Pueda Pueda ganar La memoria infinita El documental De Chile ¿Por qué no? Un documental Fantástico Sobre el Alzheimer Pero en todo caso La favorita Es 20 días En Mariupol Vamos con las categorías Más técnicas Fotografía Todo el pescado Vendido En favor De Oppenheimer Que ha ganado Ganó en muchas asociaciones De críticos Ganó en los BAFTA Y ganó en los Critics Choice No veo una alternativa Muy próxima Que le pueda Robar este premio A la película De Christopher Nolan Por lo tanto Oppenheimer Debería ganar En mejor fotografía En mejor diseño De producción Pues la cosa Está ahí Entre Puzins Y Barbie Porque Puzins ganó En los BAFTA Barbie ganó En los Critics Choice Y luego Si que es verdad Que en los gremios En los directores De arte Ganó Puzins Y luego En los gremios De decoradores Que serían Directores de arte Y decoradores Serían los que van Más acorde Con este premio De diseño De producción Pues en decoradores Estaban en categorías Diferentes Y en una categoría Ganó Puzins Y en otra Barbie Por lo tanto Aquí Esta cosa Entre 50 y 50 Casi entre Puzins Y Barbie Vamos a ver Cual de las dos películas Se termina Llevando el premio Porque también es verdad Que la de Yorgos Blancimos Si no gana Emma Stone En mejor actriz Pues puede irse De vacío Con más de 10 Nominaciones Si no gana Diseño de producción O vestuario Que es los que tiene Más fiable En todo caso Aquí 50 y 50 Por Puzins Y Barbie En montaje Igual que fotografía La cosa está muy sentenciada A favor de Oppenheimer Ganó muchas asociaciones De críticos Ganó los BAFTA Ganó los Critic Choice No veo una alternativa Muy contundente Para poderle robar el premio Quizá la alternativa Más próxima Podría ser Anatomía de una caída Que ganó bastantes premios O algunos premios En las asociaciones De críticos No muchos Pero ganó algunos Y sería la alternativa A Oppenheimer Pero que es un premio Muy seguro Para la película De Christopher Nolan No tan seguro Veo el de sonido En favor de la película De Christopher Nolan Oppenheimer Podría ganar En sonido Creo que es la favorita Que ganó En muchas asociaciones De críticos Pero está por ahí también La zona de interés La zona de interés Es cierto Que no estaba nominada En ninguno De los dos gremios De sonido Ni en el de mezcla De sonido Ni en el de edición De sonido Recordemos que Estas dos categorías Antes iban Por separado En los Oscars Y hace unos años Que se juntaron La zona de interés Ganó en los BAFTA En los críticos No se da sonido Por lo tanto Aquí, aquí Podría ser que La película De Jonathan Glaser Se llevara Este premio También de sonido Pero yo veo Favorito Ahora mismo A Oppenheimer Para llevarse Este premio Y en efectos visuales Hay Bueno Hay Incógnita Seguramente La favorita Podríamos decir Que es The Creator Porque Bueno Porque La verdad es que Oppenheimer Ganó en los Critics Choice Y Puzinka No en los BAFTA Pero ninguna de las dos Está nominada A mejores De efectos visuales Por lo tanto Nos tenemos que guiar Por el premio Por los premios Del sindicato De efectos visuales Y en este caso El premio principal Lo ganó The Creator Y se llevó Un total De cuatro premios Por aquí Podrían ir los tiros The Creator Por esto Ganador de cuatro premios En el sindicato De efectos visuales Guardianes De la galaxia Volumen 3 Ganó dos premios Más secundarios Pero ganó dos premios Y también está nominada Y sería La alternativa Pero también Hay esta Corazonada De Godzilla Minus One Por esta Mente más abierta De la Academia De Hollywood De premiar Algo internacional Algo bien hecho Como es Godzilla Minus One Que sí que es verdad Que la única categoría Que estaba en el gremio Pues la perdió Creo que contra Guardianes de la galaxia Pero también habría Esta alternativa Y me gustaría muchísimo Que ganase Godzilla Minus One En esta categoría El diseño de vestuario Igual que diseño De producción Que está entre Puzzings Y Barbie Al 50-50 En los BAFTA Ganó Puzzings En los Credit Choice Ganó Barbie Y en el gremio Pues De diseñadores De vestuario En el gremio En el gremio Película de época Lo ganó Puzzings Y película de fantasía Lo ganó Barbie Por lo tanto Aquí hay 50-50 Yo creo Que Tirarán más Por Puzzings Y seguramente Diseño de producción Se lo darán a Barbie Pero no sé No sé cómo va A terminar todo eso Porque es una categoría Del 50-50 Aquí Igual que diseño De producción Y maquillaje Y peluquería Sí que es verdad Que La favorita es Maestro Ganó en el gremio Se llevó dos premios Además El premio principal Y Puzzings Sí que es verdad Que ganó En los BAFTA Pero No ganó nada En el gremio Barbie Ganó en los Credit Choice Y ganó un premio En el gremio Pero no está nominada Por lo tanto La cosa está entre Maestro Y Puzzings Pero en todo caso No es un 50-50 Maestro Tiene muchas más opciones De ganar El mejor maquillaje Y peluquería Que no Que no Puzzings En todo caso Ojalá aquí Puede dar la sorpresa A la sociedad de la nieve Pero no creo Que se dé Está ahí Está más entre Maestro Que es la favorita Y Puzzings En banda sonora Seguramente todo el pescado También está vendido En favor de De Oppenheimer Que ganó Globo de Oro Ganó BAFTA Ganó Credit Choice Ganó en la quinta edición De la sociedad De compositores No sé si tiene mucha referencia Porque no lo he podido mirar Si tiene mucha referencia Esto de cara A los Oscars Pero Ha arrasado también En las asociaciones De críticos Y por lo tanto La película de Christopher Nolan También se debería llevar Este premio A mejor música Es que no le veo Una alternativa Muy Muy fija Y por lo tanto Oppenheimer También es la favorita Ganar en mejor banda sonora Y en mejor canción Ganar a Barbie Ganar a Barbie Pero a ver ¿Cuál de las dos canciones De Barbie gana? I'm Just Can Ganó en los Credit Choice Y What Was I Made For La canción de Billie Eilish Ganó en los Globos de Oro En los BAFTA No hay premio de canción Y esta canción Fue la que ganó En la sociedad de compositores Por lo tanto Yo creo que Billie Eilish Tiene más posibilidades De ganar A este premio No se lo roban a Barbie Ni de coña Pero hace falta saber Cuál de las dos canciones Será la que ganará El premio Yo creo que la favorita Es What Was I Made For Pero ojo con I Just Can Que ya se ha confirmado Que Ryan Gosling Cantará la canción Durante la gala De los Oscars Y vamos rápidamente Con las categorías De cortometajes Es cierto que son unas categorías Que miro un poco más a distancia He visto pocos cortometrajes De momento De los que están nominados Quiero ver más A lo largo de esta semana A ver si puedo ver algunos más Para tener más referencias En todo caso Me guío bastante Por lo que dicen Los expertos En corto de documental Seguramente Nine-Nine and Waipo Podría ser la favorita Es un documental Que está en Disney Plus The Repair Shop Y The ABC of Book Banning Serían buenas alternativas Para ganar este premio Luego En corto de animación Seguramente Hay dos Claras favoritas Que son Letter to a Peak Y War is Over Seguramente Letter to a Peak Tenga más opciones De llevarse este premio Y por último En corto de ficción La maravillosa historia De Henry Sugar La película O del corto De Wes Anderson Que podría ser el favorito Para ganar Seguramente Los académicos Se guían más Por el nombre Wes Anderson Está aquí Documental Corto de ficción Que además Está en Netflix Podría haber Como alternativas The After Que es otro Corto Que está En Netflix Y si no También hay otra alternativa Que es la de Red, White and Blue Bueno Estas son las predicciones De los Oscars De la gala Del próximo domingo Me gustaría que Vosotros también Hagáis vuestras predicciones Aquí abajo En los comentarios Cuáles son Vuestras corazonadas Que pensáis De quien pueda ganar En las diferentes categorías Porque ya sabéis Que me gusta mucho Conocer vuestra opinión Y la podéis dejar Aquí abajo En los comentarios Si os ha gustado El vídeo No dudéis en darle A like Y ya sabéis Que si os gusta Como sigo La temporada de premios Tampoco dudéis En suscribiros A Cámara y Acción Si aún no estáis suscritos Porque recordad Que el miércoles Llegarán mis apuestas De cara a los Oscars Estas han sido mis predicciones Pero el miércoles Habrán apuestas Esta ganará aquí Eso diré Y también habrá Os explicaré El sorteo El sorteo Que estará en marcha Del miércoles Hasta el domingo En el que podréis ganar Algunos premios Que ya os explicaré Ya os explicaré En el vídeo Del miércoles Y por eso Nos vemos Muy pronto Salud Y cinema ¡Suscríbete!